En esta vida tan dura y arrogante En este reino ver si éremos delirantes Siempre hay algún resquicio de esperanza Para tomar gran fuerza y confianza Siente la vida aunque vivas cosas malas Las cosas malas tienen su parte buena En gran honor de llenar una sala El sacrificio bien merece la pena Todo llega a todo, todo llega a todo A paso lento pero llegando a todos Todo llega a todo, todo llega a todo A paso lento pero llegando a todos La gran fortuna es hacer lo que sientes Mil melodías para tu gente Mil melodías para tu gente Y es que no hay nada como poder tenerte Me moriría si quisieras perderte En cada frase que entono en mi mente Mi gran amor, gran melodía presente Una canción que estaría entonada Sin tu ilusión de ir labrando una escala Gran melodía, melodía encantada Y medicina para las cosas malas Todo llega a todo, todo llega a todo A paso lento pero llegando a todos La gran fortuna es hacer lo que sientes Mil melodías para tu gente Mil melodías para tu gente Como llega a todo, como llega a todo Me moriría si quisieras perderte Como llega a todo, como llega a todo Magia divina siempre presente Todo llega a todo, todo llega a todo Y todo llega a todo, todo Todo llega a todo, todo llega a todo Ay, 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 ay Qué rico mi niña Todo llega a todo, todo llega a todo La gran fortuna es hacer lo que sientes Todo llega a todo, todo llega a todo Mil melodías para tu gente Vamos llega a todo, vamos llega a todo 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 Ay, se acabó